rices ¡quícéle ! Hey Pipo! ¿pero eso fue un gallo que cantó? ¿o fue un caballo que ladró? No te pedí, esto es un gallo lo que pasa fue que nació de un huevoajibillo Ah, para lo mejor, Camiseta pero tú sabes qué eso significa que ya amaneció así que vamos, ¿no estás? Vamos, vamos, vamos Ay, papi, pues yo me alecí con el percurso tuicillo Ay, dios mío, después qué sería Era limoada, que estaba como dura Ay, déjame ver, quita, quita, quita Ay, carmesita, se importa como una piedra, tú tenías que darle la vuelta Papi, hágase hacia acá Mira, carmesita, si es para tú pedirme cuarto para desayuno, a mí no me hable El enemiguito no me hable Me voy a volver una delincuentaza y le voy a robar hasta la silla del presidente sentarse Hermesita, ven acá Toma, toma, 10 pesos Ay, papi, no se hubiera molestado No hay ninguna molestia ¿Desea pasar a tomar una tacita de café? Te doy un cocotazo, hay que comer café Ay, papi, pero veía, papi, que hay que darle los papeles para irme a inscribir ¿Pelicuela? Sí Ay, Dios mío, ¿qué no lo hice los papeles? Ay, asco, papi, y usted nos halló otra parte para guardarlo Cállate Y mejor ven para que me ayude a llenarlo porque usted no es más inteligente que yo Vea, papi, un lapicero Ajá Aquí dice nombre, ¿qué pongo? El nombre Ah, el nombre Ajá El nombre No, papi, el nombre es tuyo Ah Peligro Ajá Aquí dice nombre de la hija que pongo El nombre es mío, papi Ah Caimencita Tres Pelos Ay, no, papi, mejor quíteme el apellido porque después no me van a asistar en la escuela Ah, entonces tú te abrigo esa de mía No, papi, y usted no De este apellido del loco que usted tiene Aquí dice también dirección, ¿qué pongo? Dirección Ajá Ah, pues es tan fácil, papi, peligro ¿Usted no se la sabe? No, ¿y tú? Yo, yo, yo de saber, yo me la supiera Pero, eh, eh Papi, déjela así Porque esa no está, esa no está importante Nada, déjala vacía Está bien Aquí dice también cuántos años tiene Pero, ¿quién? Aquí dice cuántos años tiene la persona que va a estudiar Pero, yo no voy a estudiar, papi Usted sabe que yo voy a comerme el pan Y a beberme el jugo ¿Qué hago entonces? ¿Déjelo vacío? ¿Pues ya? ¿Ya, papi? Sí Ah, pues déjeme entregarlo antes de que llueva Que se me suelte Suelte, mi hija Gracias, gracias Papi, llegué Carmesita, ¿qué te pasó? Que peleé ¿Y con quién? ¿Y por qué? Porque una mujer me dijo Que yo tengo la cara de loca ¿Y quién fue? Ella se llama Eh, eh, eh ¿Cómo es? Eh, ¿cómo es, papi? Cuando uno tiene mucha diarrea Direita Ajá, esa misma La directora Carmesita ¿Y tú peleaste con la directora? Sí ¿Y qué le hiciste? Le rompí la nariz Carmesita Papi, peligro ¿Qué fue? Nada, mi hija Que me siento muy orgulloso de ti Toma una correa Para que no se te caigan los pantalones ¡Socios! ¡Socias! Vámonos con los saludotes El día de hoy Si querés ganarles un saludote En pronto Déjenme diviné Para explicarles cómo Un saludote muy especial Para Emanuel Bautista González Y Tabini González Claro que sí También un saludote Para Eslindy Pérez Y su primo Alexander Colón También un saludote Para Dawin Alejandro También un saludote Para mi cuñado Giancarlo Y mi esposo Frankel Y dicen por aquí También un saludote Para Enzo Enzo los quiero Se le ha pillado de ahí También un saludote Para Jimena Fernanda Segura También un saludote Para Angélica Zata Mingo Y Giana Claro que sí También un saludote Para Eric Reyes También un saludote Para Joleni Esther Sí señores También un saludote Para Wadi Esteves Díaz También un saludote Para Jamil Sí También un saludote Camisita Para Guilito También un saludote Para Pedro Severino Y su esposa Mariela Ginette Claro que sí También un saludote Para como se llama esta gente Esther Campuzano Sí También un saludote Para Yes Cleary Claro que sí También un saludote Para los dos niños De una señora Que dice por aquí Se llama Isaán Y Yadiel Yadiel También un saludote Para David Liz Y Deila Claro que sí También un saludote Para Meidy González Y Heiren Escaño Sí Y ya Ya Si quieren un saludote Solo me siguen Que dale like al video Suscribite al canal Compartilo Y comentar ahí abajo Claro También un saludote Mi nombre es Y ahí ponete un saludote Claro que sí Así de facilita Facilita Yo te hice a mis socios Camisita Fatay No te apures Yo voy a lo que soy de la profesora Yo voy a hablar contigo Ay papi Yo amanecí Como con el pecozo Toicillo ¿Y qué es lo que yo digo? Se me ha llamado Ay sí Cuidado No te apreses Casi me Le rompí la nariz ¿Qué me hiciste? Ay corrija Ay Corre Corre A ti 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 Coño Compá Yo estaba dolao